Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatán. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar en 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 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K. Tienes que beberte, mami, tú te chinas acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres botan más guas que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. Yo mandé partido redentorle una guagua. Caca, cuando a veces freno. Demasiope que este manín se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Lo mamí les da a ver. No, 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 no. No, no. Gil, 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 no te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama, Gil, Gil, no te voy a mentir. Qué tú quiere hacer de todo ello en tu cuerpo. Ya le digo en estos cuatro calles que yo rompo. Símelo, que quieres que yo te lo compro. Que ese medio tuyo tiene caretón por estar con todo. Y si tu quieres, yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en Play, ¿cómo es? Si tú quieres puerto yo no me voy Véngate pa' la pared que quiero darte como Te moso, tú eres loca, tú eres una crisis Padre de las patas con un chapita pesce Oh my God, bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío porque corona una lase Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K En diamantes son 200K no tuve que insistirles Una bella casa, el novio se me pega Partengo una calle abajo con la amiga Y la puse en 8K como no me llegan pues me tiran Igual que la mujer tuya que también me tira Se tigre se ve de mentira Yo facturo más que tú y eso sí no es mentira Si no es de TV que nos llamen Si no tiene una mansión como ella que nos llamen Si tienen deuda que nos llamen Si no tienen carro como toda atrás tampoco llamen Prótame la lámpara y pídeme un deseo No soy mago pero en mi cuenta tengo un fallecero y te lo cumplo Tú sabes que el problema no es dinero Pero tengo una misión y tengo que darte primero en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Cuando llegue el coro ustedes van a llegar con un valgón Quieren un mimero arriba Cha el Cha el Yo